Gracias hoy, gracias siempre. Bienvenidas a Agradecida, tu dosis de gratitud semanal para elevar tu energía, conectar con tu yo más auténtica y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud y la meditación regalan a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Hola, buen día, gracias por estar aquí. El día de hoy y este mes quiero invitarte a abrazarte fuerte y amar eso que hay entre tus brazos, pues fuiste, eres y serás un ser maravilloso. Me encantaría estar ahí dándote este abrazo que tanto mereces. Hasta que nos veamos y tenga el privilegio de hacerlo, te invito a que lo hagas tú. Abre tus brazos, regálate un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y escucha con el corazón las siguientes afirmaciones. Me agradezco ser yo, por todas las cosas especiales y únicas que hay en mí. Me agradezco por superar los desafíos que la vida me ha presentado. Soy cada día más fuerte y resiliente gracias a mí. Me agradezco por mi cuerpo y todo lo que me ha permitido hacer cada día. Me agradezco por mi mente, por todos mis pensamientos, mis recuerdos, mi diálogo mental, mis metas a futuro. Me agradezco por mis emociones y por abrirme a sentirlas todas sin juicio y sin culpa. Me agradezco por mi habilidad de aprender, crecer y sanar constantemente. Me agradezco por las lecciones que la vida me enseña, que me ayudan a evolucionar y transformarme. Me agradezco por mis logros grandes y pequeños, por mis fracasos, también por todas las veces que me atrevo a probar cosas nuevas sin importar el resultado. Me agradezco por mi capacidad de amar y ser amada, por no cerrar mi corazón, a pesar de las veces que las cosas no han salido como yo lo hubiera querido. Me agradezco por mi capacidad de dar y recibir compasión, amabilidad y apoyo. Me agradezco cada experiencia que me ha llevado a ser quien soy el día de hoy. ¿Qué otras cosas te agradeces hoy? Tómate unos segunditos para decirlas, si puedes hacerlo en voz alta mejor. Tómate unos segunditos para decirlas, si puedes hacerlo en voz alta mejor. En este momento sonríe y repitamos juntas, gracias hoy, gracias siempre. Gracias hoy, gracias siempre. Gracias hoy, gracias siempre. Llegamos al final de la sesión de hoy y me siento muy agradecida contigo por permitirme acompañarte. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo. Ayúdanos a expandir esta hermosa energía con los tuyos. Recuerda que encontrarás nuevos episodios de agradecida cada lunes y jueves en todas las plataformas de podcast completamente gratis. Y si quieres conectar más allá del podcast, nos encontramos en Instagram y TikTok como arroba medita conmigo cast. O puedes escribirnos a mar arroba mardelcerro punto com. Gracias hoy y gracias siempre por ser parte de este proyecto. Gracias. 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 Gracias.